Muy buenas tardes amigos, nos encontramos con Javier Pérez Ramos, quien es el presidente del PRI local en la ciudad de Tecate, y con quien vamos a platicar acerca de este acontecimiento, que es el más reciente y que viene a culminar un proceso político y que se llevará a cabo el próximo mes de julio, donde se votará para el nuevo presidente de México y diferentes puestos públicos como senadores y diputados, alcaldes, alcaldes también, en algunas partes gobernadores. Dinos Javier, en estos momentos, ¿en qué punto se encuentra la situación electoral del partido, en este caso del PRI? Bien, pues el Partido Revolucionario Institucional, estamos en nuestro proceso interno, igual que todos los partidos políticos, es un calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral, que culmina las precampañas del día 11 de febrero, entonces igual nosotros estamos inundados en este proceso de precampaña con nuestro precandidato a la presidencia de la República, que es Pepe Mil, y nuestros precandidatos al Senado, en el caso específico de Baja California, que es Alejandro Arregui, y en lo que compete a la ciudad de Tecate, que estamos inmersos en el Distrito Número 7, de carácter federal, en el Estado de Baja California, y nuestra precandidata, que es Adriana López Quintero. ¿Javier Ralejo 5 es el candidato a la federal? No, ¿pero no tienen candidato o sí? Es Adriana López. Ah, Adriana López, ok. ¿Y en este caso se había mencionado el nombre de la profesora Linda Marisela? Bueno, hubo cuatro aspirantes a la precandidatura, fueron en la etapa de aspirantes, que eran... ¿Ida como suplente a ella? No, no, no. ¿Ida para abajo? Eran cuatro, cuatro que era precisamente el compañero Julio Valencia, la compañera Linda Marisela Martín, la compañera Adriana López Quintero. ¿Por qué quedó Adriana? Y el compañero Javier López Vallejo 5. Entonces, de los cuatro aspirantes, solamente quedó la compañera Adriana López Quintero. Esto, primeramente, porque al distrito 7, donde corresponde... ¿Correspondió a mujer? Correspondió a mujer, exactamente. Sí, porque ya hemos tenido muchos hombres. Bueno, estuvo Nereida, estuvo Benjamín, ahora tocaba a mujer otra vez. Así es, así es. Entonces, este... Bueno, ahorita fue para el distrito 7, mujer. Está... Pues son ocho distritos en Baja California, cuatro para hombre, cuatro para mujer. Muy bien, Javier. Y dime, en estos momentos, ¿qué sigue? Ya van a terminar las pre-campañas, ¿y qué sigue después? Bueno, el día 14 de febrero, en la Ciudad de México, será la Asamblea Nacional Electiva, a efecto de... va a elegir la redundancia, para elegir candidato a presidente de la República. Sí, va a ser en la Ciudad de México. De Tecate hay aproximadamente... Bueno, hay 99 compañeros acreditados. Ellos tendrán la oportunidad de asistir a esta Convención Nacional y elegir al candidato, que después es precandidato único, ¿no? Que después de ese acto, pues se convertirá en el abanderado de nuestro partido, a la Presidencia de la República. Igualmente, ahí va a haber una Asamblea Estatal, que no está a la fecha, donde se van a elegir los compañeros que abanderarán para candidaturas y senadurías, y una distrital para el caso de la Diputación. Muy bien, Javier. Ahora, este... dinos, ¿las campañas formalmente van a durar? La campaña formalmente está para iniciar el día 30 de marzo y culminar el día 27 de junio para que llevara a cabo la jornada electoral el día 1 de julio. Bueno, en estos momentos, la última encuesta que publicó el periódico El Financiero da por muchos puntos de ventaja a López Obrador, 11 puntos sobre Anaya y como 16 o 17 sobre TPMIC. ¿Te preocupa en eso la encuesta o cuál es tu punto de vista? Bueno, las encuestas son muy respetables, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué se pregunta? ¿Qué queremos saber? Sin embargo, actualmente, como ya lo mencioné, el proceso de pre-campaña es hacia el interior de cada uno de los partidos. Es al interior, es un proceso interno y que, si bien es cierto, la encuesta supongo que es un muestreo de la percepción general, consideramos que tenemos el mejor cuadro, la mejor opción de gobierno. Bueno, como marca, López Obrador está posicionado en el mercado porque, pues, obviamente ya lo conocemos. La mayoría de los mexicanos tienen ya 12 años tratando de fomentar su imagen. Lo mismo Anaya, que tiene un poco menos de tiempo, pero mucho antes de haber sido candidato, pues ya se le veía muy, muy relacionado con los medios. tu candidato TPMIR ha estado siempre trabajando dentro del servicio, pero no es, no ha sido muy amante de los reflectores. Sin embargo, va a empezar la campaña y tiene que hacerlo. ¿Irá a cambiar esa la situación una vez empezada la campaña? ¿Cómo pueden volver a ser la tendencia? Hay estrategias publicitarias, pero no es meramente de estrategias de imagen y de la persona. Nuestro candidato es, consideramos que es el más experimentado, tiene experiencia en varias secretarías, no es que haya estado escondido, al contrario, en los puestos que ha tenido a los documentores han estado hacia él. Entonces, consideramos que con su experiencia va a lograr que el electorado de los mexicanos volteemos a verlo y veamos que es la mejor opción para la continuación de un gobierno estable como es el que necesitamos los mexicanos. Bueno, ahora sí que vamos a estar a la expectativa dándole seguimiento a esta elección. No sé si quieras agregar algo más antes de concluir esta práctica. No más que ahorita por los tiempos que nos marca el Instituto Electoral pedirle a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes que seguimos trabajando en el partido, que se acerquen, que estamos en los procesos que nos marca el mismo Instituto y que seguramente saldremos ya en la campaña constitucional con nuestros candidatos y nuestros abanderados al lado de ellos como siempre para poder ofrecerle a la ciudadanía mejores resultados. Pues muchas gracias Javier por esta entrevista. Amigos, pues aquí tiene usted un poquito de esta entrevista, de esta plática con nuestro amigo Javier Pérez Ramos, quien es el presidente del PRI local en la ciudad de Tecate y quedamos con ustedes Jorge Horta para el periódico online. Muchas gracias.